Aunque desvuelta la cara estás sufriendo como yo Que todavía me quieres me lo dice el corazón No sigas fingiendo que me ignoras al pasar No te creo nada, no te creo nada Te mueres por besarme Acércate y quiéreme de nuevo Y pídeme amarnos bien a flor de piel Acércate y quiéreme de nuevo Y pídeme amarnos bien a flor de piel Ahí estamos, ahí estamos a full 11.38.78.51.12 Dale, mandame tu whatsapp Se nos cortó la transmisión recién un ratito nada más Pero ya estamos de nuevo conectados a través del Facebook Por Youtube siempre estamos conectados Por Youtube pones Candela 4K y siempre estamos conectados Acá tenemos audio, vamos con algún audio Hola, amor de chat en Cali Acá Mariana Igualte Estamos esperando, no me pasaste ni malas pavas Che, estamos esperando Dale, ahora te vamos a pasar ¿Qué pasó? 11.38.78.51.12 Dale, vamos Solo tú Y yo te juro no hay nadie Que me haga ver el universo No, no hay nadie Que me haga sentir con un beso hacia el aire Y que en sus ojos lleven puesto tanto amor Y yo te juro no hay nadie Y más que niña caprichosa eres un ángel Si te entriste se llora el sol inconsolable Y te juro no hay nadie Y más que tu amor Vamos que este es el exclusivo de Woody Cobar Escuchá, escuchá Lo pedís, lo tenés, eh Como quisiera que esta historia de amor Se convirtiera en realidad Ay, mi vida Luego de recibirme Me alegró la vida Imaginé tu rostro, tu voz Y tu sonrisa Eso, vamos Claricí en espacio, en silencio Esa pantalla fría Y al sentir tu dolor Pude presentir que la distancia no existía Imaginé sentada frente a mí Y me decías Que seas cariño por la bella flor Que me obsequiaste El arrullo de una música lenta Ya enamorados Un beso te robé Y a verdad me pareció que estabas a mi lado Amor de la distancia Qué bonito te vi Y como, como dice Che Cállate pronto junto a mí Para alegrar mi vida En Radio Candela Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar Con Marcelo Torres Ahí tenemos un audio, Walter Vamos Vamos Hola ¿Qué tal? Estoy escuchando en la radio ¿Me podés pasar un tema de los desbollidos? ¿Eh? O los del Maranado Está muy buena la radio, estoy escuchando Eh, sos un capo hermano, eh Sos un capo Un bar de bosque Qué grande Marcito Genio Mar, genio Cumbias, cumbias, cumbias No he terminado Escucha ¿A dónde están los que ayer me dijeron? Soy un amigo en las buenas y en las malas Soy de La Rioja y les de tradición Para mi amigo esta noche, vamos Si la gelada cuando cante Aprendan de un nombre vago y canto La, 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 la Estás escuchando el exclusivo de Bus Disco Bar Eso, vamos Marcito a escuchar Bus Disco Bar Ninguno de tus amigos ahora te rodea Poco a poco se borraron, no los busques más Vamos Sol, Maxi García, vamos Maxi Una fruta madura caída El que ayer te admiraba te pisa al pasar No mires asombrado al destino así El suelo nuestra tumba es para seguir La envidia se alimenta mirando al sufrir Pegar la lucha firme es también morir Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar Esa, pura guitarra Me gusta el estilo de Santa Fe de guitarra Walter o no? Si, si, me encanta, me encanta 11, 38, 78, 51, 12 Dale, dale, dale Vamos Carina Ibáñez Amarita también Vamos Carina Ibáñez Son los que me hacen vacilar Con el chiqui chiqui de Bob Después me tenés que buscar un temita de Mario Luis Para la señora Carina Ibáñez Que le encanta a Mario Luis Cuando fue a UFS Estaba primera para sacarse la foto ahí Lo agarró y dijo No, no, pará, vení Sacate una foto conmigo Con el chiqui chiqui de Bob Ritmo que me empieza a huarachar Ritmo que me empieza a huarachar Chiqui 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 bombo 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 Ritmo de maraca y de bombo Ritmo de Maraca y de Bongo En Radio Candela estás en el exclusivo de Bus Disco Bar con Marcelo Torres Esta es la música que bailas en Bus Disco Bar Escuchá, Cari, escuchá Para Carina Ibáñez, eh El mandamás Se fue a Bus Disco Bar, che, un show impresionante Amaneció, amaneció Y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó pues tú no abriste la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estaba Y como, como dice Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Ahí le mandamos un saludo muy grande para Sandra Santa María Un saludo muy grande para Sandra también, che Ja, ja, qué grande, Marce, de verdad No se me escapó María Luis, eh Vamos Carina Ibáñez Un saludo muy grande para toda la familia, che Para toda la familia Aranda También le mando un saludo muy grande Para Ale, para todos, eh Maxi García dice Saludos a los choferes de la 148 En especial al Ramal H ¿Cómo no, Maxi? Un saludo muy grande para toda la gente De la 148 Que en la época que nosotros teníamos la linda Estábamos ahí en la terminal de 148 Creo que de la H, ¿no? La que está acá en la TVN y la Ruta 2 Me parece que sí Que me diga bien, Maxi Bueno, ahí donde estaba la parrilla Llamó a la linda Bueno, esa era nuestra, Maxi Si comiste algo que te hizo bien Comenta Amigo Marcelo, ¿cómo andás, papá? Soy Kiwi ¿Qué haces, Kiwi? ¿Cómo andás, locura? Todo bien, un saludo muy grande para vos, negro ¿Qué? ¿Cómo no? Dije que sí, divino a mí Y con su mirada hacia abajo Con una amiga Tomada de la mano Que una carta me entregó Me dijo solo a escribir Pero ella me la dictó Y como, ¿cómo dice, Jaquita? Maxi García dice Sí, yo te conozco, ja, ja Me dice, upá Pero bien o mal, Maxi Todo bien igual, ¿eh? Acá dice Por lo menos Maxi García, sí, yo te conozco, ja, ja Lindas noches de la linda Dice Vamos, Maxi Muchos choferes de la 148 Van para la linda, ¿eh? Ajá Mis amigos me decían Que de mí tú te reías Que para nada me querías Tanto y ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta Salto muriéndole para Juliana de Nisbus Que también está conectada Vergüenza me dio saber De todas las cosas que hacías ¿Y cómo? Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y volvía traición Hay varias traicioneras, ¿eh? Hay bastantes traicioneras Bueno, Maxi Hay bastantes traicioneras acá también, ¿eh? En la linda había varias, ¿eh? Acá en bus está lleno Y las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hola sí? ¿Hola no? 11-38-78-51-12 Dale, mándame tu whatsapp Y yo, mapo Esa nena se mueve como ninguna Sola lo menea para toda la tribuna Huevolea su bombón bajo la luna Mientras baila lo menea saboreando una aceituna En el caño se mueve como ninguna Esa nena un día va a infartar a la tribuna Contra ella hay que inventar una bácula Para de agitarse acabarán las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando muerda la aceituna Va a matar a toda la luna Normita la enfermera dice ¡Qué buen tema! Temazo Estamos bailando con Stefi Vamos, vamos Estás invitada Norma Para que vengas a Budi Escobar Toda esta música la vimos en Budi Escobar Y si le dan otra aceituna la negra se suelta Con alegría Esa nena se mueve como ninguna Sola lo menea para toda la tribuna Huevolea su bombón bajo la luna Mientras baila lo menea saboreando una aceituna En el caño se mueve como ninguna Esa nena un día va a infartar a la luna Esta es la música que bailas en Budi Escobar Para de agitarse acabarán las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando muerda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Así es mandame tu whatsapp 1138-7851-12 Y con mucho sentimiento Va a escuchar artistas que estuvieron en Budi Escobar Que tema hace papá Que buen tema Walter escuchá Esto es Santa Colombia Me ilusione Sucedió a mirarte Algo tiene en tus ojos Como extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si dices que al mirar al cielo Ahí le mando un saludo y dice Mi gordito Belio Soy tu prima la más linda Desde Beliavista, Tucumán Eti Como no le mando un saludo muy grande A mi prima Eti A todas mis primas La más linda La más linda es Eti Olvídate Y como chupan ahí Como vacían en Tucumán mis primas No sabés lo que Tengo una banda de primas Si Más o menos de tu dama Están por ahí De 20 para arriba Y no sabés lo que toman Toma, te tomo Menos consejos Si, es mejor comprarle ropa Walter Escucha mi mensaje Por favor Que mi sueño Se haga realidad Algo dentro de mí Se muere 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 Ahí le mandamos un saludo muy grande Al señor Tino, eh Vocalista de Santa Colombia Al señor Hernán Vallejos Y al señor Javier Dimegrio Dueños de Santa Colombia Un beso tuyo Pasará Y amigos no, por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome Y amigos no, por favor Me gustaría tenerte Besándome Acá están pidiendo Tik Tok, eh Acá dice Tik Tok, Tik Tok No sé qué quisieron poner ahí, eh Abrazándome Amigos no, por favor Me gustaría tenerte Besándome Ahí le mandamos un saludo muy grande A la gente de Servicio Integral del Automotor San José Que está ubicado en la calle 56A Número 5355 En Uxon, eh Escaneo sin cargo Hasta el 31 de agosto ¿Tenés un problema con el auto? Walter, ¿te falla algo? Llévalo ahí, eh Buenísimo Pedí turno al 11-68-72-15-32 Servicio Integral del Automotor San José Así vamos, vamos Vamos a contar a la gente, a mucha audiencia Que, bueno, a toda la audiencia de Radio Candela Que Budi Escobal está abierto Cuando podamos abrir, ¿no? Vamos a abrir los martes Los jueves Los viernes y los sábados Como siempre Budi siempre estuvo abierto Martes, jueves, viernes y sábado Así que cada día Tiene su estilo de música Bueno, con la mejor onda Siempre Bueno, yo siempre estoy ahí todos los días Así que Porque cositas Hablan con nosotros Pero bueno, gracias a toda la gente Por estar del otro lado Que la verdad que tengo un montón de mensajitos, eh Ahora las chicas dicen que quieren perrear, eh ¿Vas a ir preparando un bloquecito de perreo? Vamos a ir preparando, eh ¿Me escuchás? Este es mi gran amigo Así es Artista que estuvo en Budi Escobal Vamos, Tufi Utiliza Dicto 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 Parece que estamos rachas Me gusta como mueve esa cacha Vacilando y fumando para abajo se agacha Ese yocito quiere que lo quite Estamos ready pa' que la joda se pique, 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 pique Pa' que el bulo repique, pique, 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 pique Estamos gastando tique, 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 tique Pa' que se lo más tique, 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 tique Que nadie me brena la luz Y sigan trayendo botellas Ahí estamos escuchando a la novito del Tufi, che 11, 38, 78, 51, 12 Pa' que la joda se pique, 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 pique Pa' que el bulo repique, pique, 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 pique Estamos gastando tique, tique Ahí le mandamos un salito muy grande a la gente de AG Cuchillería Artesanal A la antigua Restobar vamos Matías Merlo 42 minutos de la hora 23, vamos, vamos No quiere que lo quite Estamos ready pa' que la joda se pique, 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 pique Cuando el bulo repique, pique, 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 pique Estamos gastando tique, 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 tique Pa' que se lo más tique, 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 tique Que nadie me prenda la luz Y sigan trayendo botellas Nadie baje la actitud Mira esa larga como hace Tic-toc, 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 tic-toc Parece que me dice Tic-toc, 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 tic-toc Ahí le mandamos un subito muy grande al señor Javi Jala Vamos Javi Pa' que se ponga a bailar Así es, ¿a dónde están todas las chicas perreando esta noche? Vamos Corre la mesa, corre la silla Y a la red que tengas ahí al lado Y ponla a perrear, escuchá Toda esta música la vimos en Budisco Bar Martes, jueves, viernes y sábados Terremoto pa' tu cola Terremoto pa' tu cola Terremoto pa' tu cola Esta noche yo juego con tu cola Pa' ti, pa' ti, pa'lante y pa' atrás Porque está todo piola Esta noche yo juego con tu cola Pa' ti, pa'lante y pa' atrás Porque está todo piola Esta noche yo juego con tu cola Tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola Esta noche yo juego con tu cola Tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola Pa' que lo baile como ella quiera Nadie la obliga y se saca la pollera Pa' ti, pa' que lo baile como ella quiera Mira a tu hermana, se saca la pollera Que no se ponga nada Que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, burra Que no se ponga nada 11-38-78-51-12, dale, mandame tu Whatsapp Terre, 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 terremoto pa' tu cola Terre, 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 terre ¿Cómo andas tú para perrear, bien o no? No, más o menos Más o menos, anda como yo Yo también, bastante maleta somos nosotros Terre, terremoto pa' tu cola Terre, 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 terre Acá dice Normita, yo puedo ir, dice Los días sábados, Abus, no hay problema Los sábados son exclusivos para mayores de 25 años Con toda la música retro y con, bueno, todos los estilos, eh Ya cuando abramos vas a ver que los sábados vamos a empezar a llevar artistas Que nadie, nadie, nadie trae a la zona sur, eh Te lo digo yo porque los boliches de acá no están trayendo esos grupos Y vamos a traer todos esos grupos Te digo, Walter, un ejemplo, el grupo Green, por ejemplo, lo podemos traer Amal Azul Todos esos grupos que nadie trae Que son grupos de, para gente, digamos, mayores de 25 años Igual lo bailan todos, pero A mí me encanta A mí también, claro, bueno Entonces la onda es esa Así que vamos a ir buscándole la vuelta Para traer todos esos grupos a Abus los días sábados Los viernes, obviamente Los viernes ya traemos los mejores, ¿no? Los mejores, como siempre Dale, miráme atrás del Facebook Poné Candela, te quedó Poné Woody Escobalo Poné Juan Marcelo Torres Y me vas a ver en vivo Atrás del Facebook Candela 98.5 Y cómo lo baila Karina Ibáñez Y cómo lo perrea Vamos, Kali Vamos, Dieguito Ardán Franco También, cómo lo perrea Para mis primas allá en Bellavista, Tucumán Para Eiti Para todas les mando un saludito muy grande Cómo perrea mis primas Estás escuchando el exclusivo de Bus Disco Bar Vamos, 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 vamos Los que van a morir solteros como yo Levantando las manitos Vamos a levantar las manos, Walter, dale Dale, que se pone, eh Todos los solteritos con las manos Viene arriba Conocí al amor Morré como el orte Ya me cambió por otro chavo Si me decían que no te haga pasar Si a la larga siempre te iban a cambiar Y de los cuernos Y de la muerte Nadie se puede salvar Y cómo dice, che Me quedo así Soltero hasta la tumba Todas las noches Meta joda Meta cumbia Toda mi vida La quiero de vacaciones Y a mí del odio No quiero que nadie llore Te quedo así Soltero hasta la tumba Eso, vamos, vamos, vamos Toda la noche Meta cumbia Ahora están todas las chicas Solteras y esta noche Che Toda mi vida La quiero de vacaciones Chilera de News Bus Vamos, Liguito Franco Esta es la música que bailás En Bus Disco Bar Once, treinta y ocho Setenta y ocho Cincuenta y uno Doce Dale Palmas, palmas Y las palmas arriba Todos, todos Palmas, palmas Y las palmas arriba Todos, todos Las manos arriba Palmas 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 Vamos, toda la gente De Bus ¿Dónde está Che, carajo? Chiquitita que le gusta El perreo Le gusta El perreo Para Solange Para Andrea Lía Para Carmen Para Vivi La despotricadora Vamos, Vivi Para Erika Che, vamos Erika Vamos, Rocío ¿Cómo dice, Walter? Eso Arranquemos, dale Esta es la noche de lunes El exclusivo de Bus Disco Bar Eso, vamos, Wally Palmas Palmas Venialo Venialo Allá abajo Allá abajo Venialo Venialo Allá abajo Allá abajo Ahora sí que nos vamos Ata abajo Ahí les quiero mandar un saludito a los amigos Cada vez que están conectados Estamos haciendo un saludo en la transmisión en vivo A través de mi Instagram Waltercito, así que a toda la gente que está conectada Les mandamos un saludo grande Diga, ¿cómo es el Instagram de ustedes? Waltercito, así con S y 4 O Waltercito Perfecto Para la gente de Santa Fe, Villa Trinidad Dicen que nos están escuchando Bien, un saludo muy grande para toda la gente de Santa Fe ¡Vamos! La menía, la menía, la menía, la gatita Cuando me lo mueve La menía, la menía, la menía, la gatita Cuando me lo mueve Cuando me lo mueve Mové, mové Bellasqueo, bellasqueo Cuando me lo mueve Cuando me lo mueve Mové, mové 11, 38, 78, 51, 12 Dale, vamos Estás escuchando el exclusivo de Pulse Disco Bar Diego Hernán Blanco dice Primer viernes que abre el Boobie, Mové Todos a parrear, olvídate Ahí estamos todos presentes Obvio No me perrea 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 Hame una recolecta de chapa en el 15 Que hoy vamos para los transformadores No me perrea No me perrea No me perrea Y esta vaina a mí me subió la nota Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Estamos con la música del señor Walter Más conocido como Walter Daniel Walter Daniel Como dice Chancho, Walter Ñañel Ese Chancho Le mandamos un saludo muy grande al señor Sergio Castro Dale, mandame tu whatsapp 11 38 78 51 12 Vamos Que me cuente mi gran amigo Marcelo El Tachero Si ya terminó Qué onda Marce Paco Rodríguez también está conectado a través del Facebook Vamos Para Mario Ibarra, vamos Todos perdiendo esta noche Tenemos audio, Walter ¿Le mandamos? A ver, no sabemos quién es Vamos a escuchar Hola, qué tal Estoy escuchando y ya Y le queda poco, ¿no? Sí, sí Pasamos un tema de Los del bohío Puede ser Dale, dale un ratito Te pasamos un tema Soy Omar de Bosque Dale, Omarcito Gracias, Omarcito Levantame la manito para arriba Si estás escabio Si estás escabio Si estás de gira Levantame la manito para arriba Si estás borracho Si estás de gira Si estás de gira Toda la manito para arriba Haciendo palma La pista que suena, que suena Y haciendo palma Y haciendo palma Y haciendo palma Esta música la vimos en Budisco Bar Martes, jueves, viernes y sábado Y haciendo palma La pista Me mandaste un saludo muy grande A Blanqui Que te está escuchando ¿Cómo no? Un saludo muy grande Para Blanquita La más hermosa Para la princesita Vamos, Blanqui Te metemos perreo Pal piso 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 Al piso 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 Al piso ¿Qué pasó con las palmas? Quiero ver las hay ¿Qué pasó? Por las piernas Quiero ver las hay Y el que no hace palmas Está automáticamente echado del boliche ¿Me escuchaste bien? Empezamos a levantar esas manos bien arriba Y hacemos palmas Y las 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 palmas La banda más loca y fiestera Con las manos arriba y arriba Con las manos arriba y arriba Y arriba A ver cómo baila Blanquita Blanquita Dimeglio Vamos Ahora Camila también Dimeglio Le mando un saludo muy grande Vamos Cami Estás escuchando El exclusivo de Bus Disco Bar Eso vamos Vamos Y así ya nos vamos despidiendo Ya nos queda un poquito de tiempo Nos queda un poquito Vamos a hacer así Mirá Vamos a ir con Buscame después el tema De Super Quinteto Tres Noches Pero por Leo Lacroix Fijate que tiene que estar en la carpeta Que de nosotros Me parece que está Bueno Para mi gran amiga Ana Sole Bar Le vamos a dedicar el temita De Tres Noches Con la voz de Leo Lacroix El Super Quinteto Que estuvieron en Budi Escobar Y ya está todo cerrado Para que el 2020 O al final del 2020 O en el 2021 El Super Quinteto Tres Noches Han Pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con las lágrimas En mi alma No he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo Cobarde Que al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto recordable En tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y me engañaba Bueno y así nos vamos Despidiendo gente Ahí estábamos escuchando El Super Quinteto Con la voz de Leo Lacroix No puedo mentir yo Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera la vida Gracias señor Walter Daniel Por estar del otro lado Un gusto La verdad que me pone muy contento Que estemos juntos Muchas gracias Porque hemos compartido escenario Usted vino a vos Bueno yo lo he atendido También le mandamos Saludos muy grande a Samuel No sé si está escuchando Pero bueno Le mandamos saludos muy grande A Samu también Así que bueno Y a toda la banda Que estuviera decidida con usted Así que le mandamos saludos muy grande A toda la gente también Del otro lado A la gente de Radio Candela Gracias por el aguante A la gente de BUS Bueno a toda la gente Que nos sigue Les quiero agradecer Gracias por siempre Haciendose el aguante Bueno gracias Walter Gracias a usted a Marce Será de la mañana Hasta mañana Mañana de 22 a 24 Estamos acá de nuevo Nos vemos gente Chau 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 Has visto que cuando estás conmigo Nena Navidad Me la cambiás Todo ¿Has visto que cuando estás conmigo